Regreso triste con ganas de llorar De la quebrada que corre en la montaña Porque el bohío no lo pude encontrar Ahora pregunto que dónde estará Imelda Todas las aves decían en su canto De la promesa que yo le hice a Imelda Que regresara y que fuera a la montaña Y me perdiera con ella ya en la selva Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla O aquí me quedo perdido para siempre Música Solo recuerdos quedaron en mi mente De la cascada que ya nadie se baña De aquel bohío que no pude encontrar Y cada día me suplica que vaya Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla Por aquí me quedo perdido para siempre A nuestros amigos de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica Les saludamos, sus amigos Renacimiento 74 Agradecemos el apoyo a nuestra música por 23 años Gracias Como pudiste engañarme a un amor tan grande al que yo te di Mi vida no seas tan cobarde Cuando uno se ama no se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti Ahora te hago con mi vida Si no tengo nada, si ya te perdí Ahora toditas las flechas que tiene el fracaso apuntan a mí Tú que jurabas amarme me pagaste así Pobrecita de mi suerte Me tocó perderte, no sé a dónde voy Siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas ingrato, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? ¿Cómo podré acostumbrarme a llegar a tu casa de amigo no más? Y ya no poder abrazarte y sentir en mi alma momentos de paz ¿Y tú dónde vas a encontrar un amor tan bonito como el que te di? Tengo un dolor infinito, yo no soy feliz Pobrecita de mi suerte Me tocó perderte, no sé a dónde voy Siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Lo que no Se las dejamos de tarea, Nacho De nuevo, es undonoso Tan ardiente como el sol que parece día en verano Así nació en este amor hoy por ti sacrificado Tan inmenso como el mundo notárgico en que vivimos Obvio como aquella tarde en que luego nos miramos Sincero y esperanzado y nunca correspondido Como un soldado guerrero por tu cariño he luchado Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser, los ojos con que me miras fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser Tan puro como las aguas que brotan de un manantial Siendo cada día más grande sin pensar en el olvido Cuando tú te la has pasado solo mirar y mirar No ves en mi recompensa por mi duro sacrificio Piensas que solo te busco pa' besarte por ratitos Pero el día en que tú me quieras te amo hasta la eternidad Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser Los ojos con que me miras fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser, los ojos con que me miras fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Lloraba una pobre viuda, la muerte de su marido Y en ella entonces preguntaba si el otro ya había venido Que la batea, tea, 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 que la batea se rompió Música José Lito con su novia fueron un día a bañarse Y después de darse el baño ya no quisieron casarse Dice que la batea, tea, 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 que la batea se rompió Una vieja y un viejito bailaron toda la noche Y al último se quedaron con el puro por los noches Que la batea, tea, 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 que la batea se rompió Que la batea, tea, 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 que la batea se rompió Que la batea, tea, 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 que la batea se rompió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué razón mataste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme sola en el camino, si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendique tu llegada. No me guardes rencor, vete tranquila, yo creo en la conciencia de las almas. Pero dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormentes, no me mates, tengo pasión, dime por qué. Pero dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormentes, no me mates, tengo pasión, dime por qué. No me atormentes, no me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. No me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. No me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. Que seas feliz, que seas feliz toda la vida. Que te necesite esta despedida, cuánto me duele en el corazón. No me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lloraba por tu cariño negra El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz Me da el consuelo que ya me quieres tú Este espejito vivió mis amarguras Ahí le contaba todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Que se repita, que se repita pues caballerito Se me cayó el tacón Espérame tantito hombre pues Clávalo, clávalo No traigo martillo El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz Me da el consuelo que ya me quieres tú Este espejito me dio mis amarguras A él le contaba todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más No lloré pero ya no lloro más Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón adora tu corazón de rosa Tan sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos vive Su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente No me ha de separar de ti No me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este jamás Ha de existir Y a nuestro pelo negro Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos vive Su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Lleguas, llegoas Lleguas, llegoas Y habla para llegoas Lleguas, señorita Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro con verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol, suspiro con verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste como aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Cuando la conocí fue en primavera Luego le entregué mi corazón Y yo que la creí la más sincera Pero triste fue mi decepción Triste estoy por el amor que yo más quiero Tu desprecio no lo puedo soportar Cariñito, tú eres lo que yo más quiero Sincero, solo tú me podrías consolar Yo siempre te adoré Yo siempre te adoré Mas tú nunca comprendiste este amor Que en una primavera con el alma te entregué Mi amor, tú sabes bien que fue sincero Con mi alma, con mi alma nunca pude yo contar Mantuve un cariño verdadero Que tú, que tú, que tú no supiste apreciar Triste estoy por el amor que yo más quiero Tu desprecio no lo puedo soportar Cariñito, tú eres lo que yo más quiero Solo tú me podrías consolar Cuando all the years Tu desprecio no lo puedo rev Zoo ¡Voc Executive aims! Ahora me dices que me estás queriendo Que me estás amando y no sé por qué Ahora me dices que me estás queriendo Que me estás amando y no sé por qué Es que siempre sientes que ya te he olvidado Que ya no me hace falta tu querer Es que siempre sientes que ya te he olvidado Que ya no me hace falta tu querer Porque el amor es muy bonito Cuando es puro y sincero Porque el amor es muy bonito Cuando es puro y sincero Cuando vienen los desengaños Se vuelve pena y desconsuelo Cuando vienen los desengaños Se vuelve pena y desconsuelo ¿Oíste, Coco? Con que manqueaba el muchacho Pero no se sabía de cuál pasa Cuando te quise contar del alma Hasta recuerdo que por ti lloré Hoy como sabes que no me haces falta Me andas buscando y me quieres ver Hoy como sabes que no me haces falta Me andas buscando y me quieres ver Porque el amor es muy bonito Cuando es puro y sincero Porque el amor es muy bonito Cuando es puro y sincero Cuando vienen los desengaños Se vuelve pena y desconsuelo Cuando vienen los desengaños Cuando vienen los desengaños Se vuelve pena y desconsuelo No te oigo un besón sonar No te oigo un besón sonar Como vuela el pajarito Como vuela el pajarito Por la ollita del mar Y alegre yo voy remando Alegre yo voy remando Escuchando su cantar Como vuela el pajarito Como vuela el pajarito Por la ollita del mar Y alegre yo voy remando Y alegre yo voy remando Escuchando su cantar Y tu pajarito que vas allá Anda y dile a mi amorcito Que yo cantando y remando Voy para allá Y que no tardo en llegar Y tu pajarito que vas allá Anda y dile a mi amorcito Que yo cantando y remando Voy para allá Y que no tardo en llegar Por aquí yo voy remando Por aquí yo voy remando Voy a buscar a mi amor Y atrás se me va quedando Y atrás se me va quedando Y atrás se me va quedando Hay aquel viejo planchón Pájaro que vas volando Pájaro que vas volando Anda y dile al amor mío Que ya me estoy acercando Que ya me estoy acercando Hacia su alegre voy a hacer Hacia su alegre voy Y tú pajarito que vas allá Anda y dile a mi amorcito Que yo cantando y remando Voy para allá Y que no tardo en llegar Y tú pajarito que vas allá Anda y dile a mi amorcito Que yo cantando y remando Voy para allá Y que no tardo en llegar Y que no tardo en llegar Por Dios que me sorprende tu partida Por Dios que nunca yo lo imaginé De veras me esperaba yo en la herida En ti todo confié Tal vez algún detalle de tu vida Tal vez lo descuidé Tú eras lo más grande de mi vida Y todo mi cariño te lo di Y cada día sangra más mi herida Ni sé por qué perdí Tal vez algún romance Y en tus días Tal vez por eso fuera Y yo no puedo olvidar Aquel amor que te di Aunque ya nunca jamás lo vuelva a ver Tú eras lo más grande de mi vida Todo mi cariño Todo mi cariño te lo di Cada día sangra más mi herida Ni sé cómo perdí Ni sé cómo perdí Tal vez algún romance de tu día Tal vez por eso fue Y yo no puedo olvidar Y yo no puedo olvidar Aquel amor que te di Aunque ya nunca jamás lo vuelva a ver Te viven Y yo no puedo olvidar Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez A soñar otra vez Pero el tiempo pasó El destino voló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Pues la muerte Pues la muerte le llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Adiós Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós 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 Que bonita se ve La mujer Que deje por otra ingrata Hoy la miro pasar Hasta quiero llorar ¿Quién me manda? Le quisiera besar Le quisiera decir Que la quiero Si me dice que no Qué vergonza para mí Tengo miedo Yo no sé Mi qué hacer Ría con esta mujer Que tanto quiero Si me diera su amor Como el día de ayer ¿Qué más quiero? La quisiera besar Le quisiera abrazar Con grandes juegos Pero ya nada soy La culpa fue de mí Para que lo niego Ahora se aguanta Como los hombres Que bonita se ve La mujer Y que deje por otra ingrata Hoy la miro pasar Y hasta quiero llorar ¿Quién me manda? La quisiera besar Le quisiera decir Que la quiero Si me dice que no Qué vergonza para mí Tengo miedo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ni qué hacer Platos son platos Como dijo el doctor No sé En la penitenciaría Ladrío llora sus penas Pagando allá su condena Porque mató en buena ley Los jueces lo condenaron Sin comprender que el ladrío Pues era bueno y sencillo Trabajador y como un buey Ladrío está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas No se escuchan mal Los niños ya no tienen Su amigo querido Y tantas moneditas Les da mal pasar Los jueves y domingos Pasa una viejita Con un paquetito Solo ellos que serán Los niños le preguntan Cuando sale ladrío La vieja le contesta Dios solo sabrá Oye Vamos, vamos, hombre ¿Qué pasa? José, pa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo La vieja le contesta A la que el ladrío amaba Sabiendo que él era fiel Jugando entonces su vida Entró le lo creó yo al ladrío Desenfundó su cuchillo Y le partió el corazón Ladrío está en la cárcel Ladrío está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas No se escuchan mal Los niños ya no tienen Su amigo querido Tantas moneditas Se da mal pasar Los jueves y domingos Pasa una viejita Con un paquetito Solo ellos que serán Los niños le preguntan Cuando sale ladrío La vieja le contesta Dios solo sabrá Pero sí ¿Cómo ha quedado partido? Tira por enero Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y a él le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido El cordón de churumbe Si no lloro Nomás me acuerdo El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla y buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido El cordón de churumbe El que ande de enamorado Y no tenga que gastar Que se busque un jarro de agua Eche el cuero a remojar Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido El cordón de churumbe Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Y a se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido El cordón de churumbe El cordón de churumbe Te pedí y nada más No te burlarás No te burlarás De mi amor Y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Te estoy pidiendo noche y día Que devuelvas el amor Y que me tenías Comprendí tarde ya Y que me engañabas Y que tu amor ya no era mío Y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío ¿Por qué me has engañado? Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Gracias por ver el video.